En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, bienvenido. Bueno, Libra recibe el 2013 con mucho alboroso, con mucha felicidad y termina en el 2012 de manera muy tranquila, muy mesurada. Felicidades, gracias. El hombre de Libra en el amor. A ver, hombre de Libra, estás pasando por una etapa en que piensas que no eres feliz. No estás siendo feliz porque tampoco te estás comprometiendo muy a fondo con esta persona que te acompaña en el amor en este momento. Estás algo así como juzgando, observando el mínimo detalle. Y eso no es el amor tampoco, ¿no? No hay que estar poniendo bajo una lupa a la persona que te acompaña en el amor. Hay que ir conociéndose poco a poco. Pero a la final vas a ver que te va a dar a la razón el amor. La mujer de Libra en el amor. Bueno, la mujer de Libra está feliz con su relación. Las cosas no están marchando como ella quisiera, pero cuando uno no se siente a gusto en una relación sentimental, lo primero que debería hacer es hablar. Es decir, hay cosas pequeñas, cosas niñas que parecen que no tienen importancia y que sí la tienen. Y eso es lo que le está pasando a la mujer de Libra. Miradas, palabras, gestos que no le está gustando de la pareja, pero que no lo dice. Dilo, habla con sinceridad, porque total es algo que se puede solucionar. En lo laboral hay mucha competencia, ten mucho cuidado Libra, porque podrías no delegarte funciones más importantes. Tú estás muy pendiente de lo que hacen los demás, pero no te das cuenta de lo que estás haciendo tú. Entonces, espérate, cuida tu trabajo, no lo vas a perder, pero sí podrías no estar presente en los cambios y en las innovaciones que va a haber en tu centro laboral. Gracias por acompañarme.